que el señor le bendiga este es el día 607 de nuestra lectura bíblica en dos años juan capítulo 16 estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a dios y harán esto porque no conocen al padre ni a mí más os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas antes porque os he dicho estas cosas tristeza ha llenado vuestro corazón pero yo os digo la verdad os conviene que yo me vaya porque si no me fuera el consolador no vendrá a vosotros más si me fuere os lo enviaré y cuando él venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio de pecado por cuanto no creen en mí de justicia porque cuando voy al padre y no me veis más y de juicio porque cuando el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado aún tengo muchas cosas que deciros pero ahora no las podéis sobrellevar pero cuando venga el espíritu de verdad él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber todo lo que tiene el padre es mío por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber todavía un poco y no me veréis y de nuevo un poco y me veréis porque yo voy al padre entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros que es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis y de nuevo un poco y me veréis y porque yo voy al padre decían pues qué quiere decir con todavía un poco no entendemos lo que habla jesús conoció que querían preguntarle y les dijo preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije todavía un poco y no me veréis y de nuevo un poco y me veréis de cierto de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará pero aunque vosotros estéis tristes vuestra tristeza se convertirá en gozo la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo que ha nacido un hombre en el mundo también vosotros ahora tenéis tristeza pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo en aquel día no me preguntaréis nada de cierto de cierto os digo que todo cuando pidierais al padre en mi nombre os lo hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido estas cosas os he hablado en alegorías la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías sino que claramente os anunciaré acerca del padre en aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al padre por vosotros pues el padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de dios salí del padre y he venido al mundo otra vez dejo el mundo y voy al padre le dijeron sus discípulos y aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte por esto creemos que ha salido de dios jesús les respondió ahora creéis y aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo más no estoy solo porque el padre está conmigo estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo que el señor les bendiga